Espartaco 18, nuevos clips, vamos a ver, es increíble la mente de los jodidos, la mente de los pobres, porque yo créanme que no busco aparentar, ustedes saben que no, nuestra mediocridad, nuestras falencias, romantizar toda la decadencia de la sociedad, romantizar los pecados capitales, romantizar, ok, acuérdense que estos son como clips, a veces son sacados de contexto, a veces son completos, a veces son editados, de pena, dejadas que ha dicho Espartaco, es que hermano también se grababa en donde, y cerca de donde vivía el pendejo, esto es algo con lo que yo, como creador de contenido, y responsable por ustedes en primera instancia, soy consciente de ello, y llegamos a estas conclusiones, si has progres, muchas, lo que tú quieras, Personas de todo tipo, con diversidad Todo esto lo metía en sus videos, chat Todo esto, lo metía en, adentro del video, mientras hablaba de estas manadas Grababa donde grumeaba, pues literal sí, güey, o sea, probablemente aquí es donde grumeaba la morra Porque en la, en la, en la historia que él contó, era de que él estaba jugando fútbol, contra unos niños, güey, y de que uno de esos niños trató de ligarse A una de las morras con las que él anduvo, que tenía 13, y la otra tenía 15, este, y todo porque se enojó, porque perdió contra él, o sea, y eso fue ahí Ese negro de ahí, lleva desde las 10 de la mañana, y no se ha usado, porque ha estado enfocado en los audiolibros, en el trabajo, en el contenido Se siente bien, aplazar la procrastinación, o más bien, la gratificación El doblaje de, el doblaje neutro, güey, así, de que nadie dice eso, de que, ah, se siente muy bien, aplazar la gratificación ¿Qué le pasa? Antes que una mujer, una mujer que apenas conozco, y que en media hora me la estoy besuqueando, pero que no por eso la voy a idealizar ¿A quién te has besuqueado tú, güey, en media hora, güey? ¿De qué hablas, güey? ¿De qué hablas? A niñas, de seguro, güey A niñas Que se me baja el hambre, y digo, mis compas están primero, mi meta está primero ¿Qué? ¿Acaba de decir que piensa en hombres cuando está besando a una morra? Una mujer que apenas conozco, y que en media hora me la estoy besuqueando, pero que no por eso la voy a idealizar Que se me baja el hambre, y digo, mis compas están primero, mi meta está primero, jugar fútbol está primero ¿Acaba de decir que está besando a una morra y piensa en hombres? Y en fútbol Oh my god, me popió totem Ay, güey, chat, ya no traigo totems para esta mamada, güey Oh my god, güey ¿Le puedes parar? Es que me andomeando Sí, güey, corre, 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 corre Los audios y esa mamada le pedía a una argentina fotos y llevaban un día hablando, ¿no? Sí, güey Sí, güey Oh my god Hermano realmente cree que puede besar a una mujer Aunque tú lo veas como un ocio Jugar videojuegos está... Yo también, chat, cuando estoy besándome a una morra, güey Estoy de que no Mis compas están primero, güey Pienso en mis compas, güey, cuando estoy besándome a una morra ¿Por qué? Porque yo... Me pasa lo mismo ¿Qué mierda? Creer que como tú no sabes, nadie lo sabe Tú no besas morras, Femboy, ¿qué te haces? Tú besas pollas Sé que muchos de ustedes pueden saber diez veces más que yo Pero aquí el respeto... Sí, güey, es que... Chat, lo más que hago es que... Esto no está de que editado, güey Él así hacía esto, güey De que hacía su narración Y por encima ponía una p***jada que no tenía nada que ver De que caminando por el centro de Guadalajara Haciendo un unboxing de esta p***jada, güey De un pincharo de luz genérico de 300 pesos del temo Así, güey El responsable de transmitir los conocimientos soy yo Y no se trata como diría Nitz No se trata de decir que yo se... ¿Cómo pronunció? ...los conocimientos soy yo Y no se trata como diría Nitz No se... ¿Pronunció Nietzsche como... ¿Nitz? O está hablando de alguien diferente El responsable de transmitir los conocimientos soy yo Y no se trata como diría Nitz No se trata... ¿Nitz? Hermano dijo Nietzsche como Nitz Yo entiendo que el nombre es a veces complicado Y que a veces la traducción Y que si se dice en alemán Y que si no Que si se dice en pinche francés Que si se pronuncia en inglés Que si... Ajá, es Nietzsche Ajá, sí, sí, sí Pero ¿Nitz? Nunca había escuchado Nitz Que soy responsable con una información Y que mi deber y pasión de vida es ser mentor Nitz Enseñaba el micrófono Siento admiración por Cristiano Ronaldo Ajá, ajá, ajá Siento admiración por aquellos que están por encima de mí Siento admiración por Cristiano Ronaldo Es increíble Es increíble La cantidad de pendejadas que dice Lo lolcao que es Y no por eso voy a decir Amigo, suena igual que El audio de Dumentio diciendo Me encanta ser blanco Amo el color de mi piel Me encanta ser blanco Chat, este Habla igual Habla igual Habla igual Me siento orgulloso de ser NTP Porque muchas de las personas Me siento orgulloso de ser No te preocupes Las personas más elocuentes Graciosas, innovadoras E inteligentes de la historia Lo han sido Me siento orgulloso De casi todo lo que conforma Mi ser y mis experiencias Y dicho sea de paso Y me muero por decir esto con alegría Me encanta ser blanco Y estoy orgulloso de ser Estoy orgulloso de tener sangre español Hablan igual, güey Hablan igual, güey Siento admiración por aquellos Que están por encima de mí Siento admiración por Cristiano Ronaldo Y no por eso voy a decir Odio a Messi Estoy consciente de que hay Cosas que veo en él Que no me gustan Pero no por eso lo odio Y voy a andar ahí Atacando a cada rato Como un obsesivo Porque tengo El cel todo vergueado El puto iPhone 8 Todo vergueado Cosas que hacer Pero ya es algo Feast No, no, güey No me Me popeó doble tótem Siente Algo que mi cerebro Me hace decir A finales de 2024 Tú vas a estar allá En España Compitiendo para ascender Y jugar al lado De Bellingham De Vinicius Hermano pensaba Que iba a estar jugando Al lado de Bellingham Y Benicius No mames De Rodrigo De Rodrigo Y yo creo que sí Y yo creo que sí peca Creen que ahora ellos Son los nuevos dioses O que el nuevo dios Es la ciencia Y en qué crees Que se basa la ciencia Voy a decir Que Dios, claro Pero también en el universo En las leyes universales Y no es fácil Pero tienes que hacerlo Es un trabajo Es una responsabilidad Me popeó siete tótem Hacen dejar el no por Pero es una responsabilidad mía Porque es mi congruencia Y cada vez más Lo veo de forma Bien feliz Con los micros De 400 pesos La más esporádica Lo sigo viendo Pero sigo teniendo que pelear Uno de mis negocios Me retribuyó En la última semana De vida de ese mismo El equivalente De 300 pesos De unos 18 dólares actuales Y con eso Comí toda la semana Quizás Dos veces por día Bastante bien servidas ¿Qué vergas? ¿Cómo comes dos? ¿Qué? El equivalente De 300 pesos ¿No? De unos 18 dólares actuales Y con eso Comí toda la semana Quizás Dos veces ¿Cómo comes dos veces al día? Una semana Con 300 pesos A la verga Hermano compró Todo en bodega horrera La campeona De los precios bajos Chad Están popeando Tantos tótems Güey ¿Qué pedo? Puro acerrín No mames Claro que no Güey No puede O sea Incluso si compras Lo más barato Así de que No sé Un kilo de huevo Un kilo de arroz Un kilo de frijol Qué más Casi súper barato De que hay Galletas marías Este Un poquito de pollo Un poquito de No carne no Ni de pedo Un poquito de pollo Así Si le metes De que 100 pesos de pollo Y todo lo demás De que Arroz Frijol Eh Poquita verdura Y huevo Te alcanzaría Como para unos Cuatro días Comiendo dos veces Al día Máximo Pero de que Estirando así Comprándolo en bodega Horrera Enfriado en el mercado Y la mamada ¿Me entiendes? Cuatro días Máximo Comiendo dos veces Al día Verga no Ni de pedo Güey O sea Un kilo No es tanto Realmente Güey Te lo acabas Rápido Productos Marca Horrera Pan con agua Un veces por día Bastante bien servidas Obviamente Pero era comida Repetitiva Así un poquito Pues no No me ayudaba Aparte me deprimía Porque la La no variedad De la comida También favorece A una depresión Eso es verdad Necesitas diversos nutrientes Y todo eso Eso es verdad Pero yo seguía adelante Yo seguía entrenando Con esa Poca comida O relativa Mucha comida Porque es un día De tres videos Siempre que hice mi vlog Es el día más pesado De trabajo para mí Y entre comillas Porque es un trabajo Privilegiado Que me encanta Y que lo hago Con todo el amor Para ustedes Misarios Siempre es un El güey Que se cree blanco Un día de tres videos Otro video Naco Tres videos buenísimos Ahorita Dios me está bendiciendo Enormemente O más bien El yo de antes El yo que le valía Aún más Madre No mames Que puso una foto Suya de bebé Güey El yo que le valía Aún más Madre todo De 17 años Que era Diez veces más Me toteó popem ¿Estás arriesgado Que el yo actual Tenía una resiliencia Y una disciplina Una osadía Le encanta meter Las palabras rimbombantes Que conoce Güey Que es envidiable Solo también Imagínense lo que Ustedes pueden lograr Si hacen un negocio De dos personas El prime Un desparnaco Si ustedes se alían Es increíble Chat La cantidad de pendejadas Que ha dicho En tres minutos Hacen comunidad Por eso es que yo promuevo Demasiado Al temacha muerte Ya me voy Serio No mami A la verga ¿Qué era eso Güey? Ah Creo que es una lagartijita Me cagué Güey Pensé que era una arañota Ah Creo que es una lagartijita Güey Me cagué Me cagué Pero así bien cabrón Nada Creo que es una lagartijita De esas ¿Cómo se llaman? Las besuconas Las que le hacen Ah bueno Esas son buenas ¿No? La dejo existir Son buenas Para la gente ¿No? Eh Se me subió La pinche presión Ya me voy Solo me queda un totem Y no lo puedo popear ¿A poco sí? La comunidad De los compas de hierro Que me abraza Más que nunca ¿Te tocó sobre? Pues Me abraza Más que nunca Así soy yo Cuando llega alguien más fuerte Ayer me pasó Cuando me topé Con uno de mis Antiguos rivales De toda la vida Que Ah Este es el que va Es esto De los que tienen Mucha técnica Mucho aplomo Y todo esto Y ayer lo dominé Con una facilidad Que dije Es que qué rico O sea Es que qué rico No es ego No es una comparación Es decir Ya te extrañaba Me voy a unir A los compas de hierro Para que hombres Me abracen Por favor Parecerme a ellos Cuanto menos Tengo más iniciativa Cuanto menos Tengo más disciplina Y me decía Uno de mis compañeros Que ahorita tiene 18 años Que en la mañana Fui a entrenar Con él Que diva Espartaco Que diva Me decía Que uno de los futbolistas Que él admira Decían un podcast Pues mira No soy el más alto El más genéticamente privilegiado Para los que se excusan También en eso Y aún así Me eligieron Oye ¿Y por qué te eligieron? Pues por la disciplina Y respartan De enseñar Deje Y respartan De aprender yo de él Hasta ese día Hablaré negativamente de él Pero mientras tanto Lo voy a recomendar Porque hay resultados Y hay cosas que lo respaldan Y hay congruencia Aunque no sea una persona perfecta Y lo mismo de Carlos Muñoz Pero por gole Te voy ¡Pude ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! Ah, pero cuando subió Con el pinche Dallas Ahí sí A quemar a todos Y no Yo nunca he dicho Que los amo No, yo nunca he dicho Que los admiro No, yo no Voy a empalar Que te degusto El PR0 se menciona Como el R De Sparnaco Jamás me vuelvas A comparar Con esta lacra Por favor Me toteaste Popem ¡Ja, ja! Ahorita vengo Voy a tradear Totems Ya no tengo ¡Ja, ja! No mames ¿Cuántas deditas Voy a popear, güey? Y te voy a cenar No va a pasar al revés Y esa es la imposición Con la que tú Tienes que ver a la vida No soy el más privilegiado Genéricamente Pero sí soy el más Naco y estúpido ¡Ja, ja, ja, ja! Porque así es como Se les ve a las mujeres También Cuando las mujeres Ven ese fuego en ti No solo compartimos estado Compartimos ciudad, güey Y yo lo digo Aunque no esté expuesto Pero cuando me expongo Y ellas ven el fuego en mí No despegan la mirada en mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es Carlos? Un puto estafador Vende humos Patético De esos güeyes Que venden cursos De esos güeyes Que se creen Gurús De los negocios Que piensan Que tienen un chingo De gente Que los sigue Porque son unas personas Impresionantes Y privilegiadas Igual que el puto Espartaco Esa punta de congruencia Esto Y claro que el tonto Es congruente ¿Pero congruente en qué? ¿Siendo tonto? Esa congruencia No vale ni dos pesos En cambio Si eres congruente La música Con lo más difícil Del mundo Que es literalmente Tener tu lista limpia Tu lista de antes El güey caminando Echar los clips Antecedentes Eso es de que su video O sea Esta sección que estamos viendo Es su video Es como él lo editó Decirlo de esta manera Antecedentes penales Antecedentes Sualcé Morales Espirituales Pues como tú Podrías tener Prácticamente Espartaco Prácticamente Porque aunque estés Aquí en GDL Y una que otra edad Que esté medio Incorrecta Sea legal Las dos personas Con las que te metiste Tenían edades Ilegales Completamente Indiscutible Indiscutible 13 y 15 13 y 15 Esos antecedentes El día que te metan Una denuncia Esos son antecedentes Se van a replicar Por eso te digo Cuando veas a esa persona De tus sueños Asegúrate de ver a un mentor De ver a una maestra O sea Si yo no veo En mi rubia Rusa Ucraniana Lo que tú quieras Si yo no veo En ella reflejada A una Ann Sullivan A una Helen Keller O a una madre Teresa De Calcuta Yo no la quiero ¿Qué? ¿Quién es Helen Keller? Helen Keller Helen Keller ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto chat? ¿Quién es Helen Keller? Escritora Oradora Activista Política Sordociega Estadounidense A los 19 meses De vida Sufrió una grave enfermedad Que le provocó Una pérdida total De la visión Y audición ¿Y qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Un ejemplo maravilloso ¿De qué está hablando? ¿Saben cuántos años Tiene la Argentina Que se ligó? No sé Creo que sí se sabe Pero creo que no era menor Creo que no era menor La Argentina no O sea Según yo La funa O la burla De lo de la Argentina Es más que nada Porque Se lo pendejeó Se dejó ver Urgidos Sin pero Todo lo que él critica Wey Arrastrado Simp Patético Urgido O sea Se contradice en todo ¿Me entiendes? El chiste de la funa De la Argentina Es que el wey Promueve El Conocerse Por cinco años Este Jamás Este Profanar a la mujer Wey Jamás dejarte ver simp Jamás andar atrás De una morra Siempre Este Conocer bien tus ideales Y con la Argentina Va Y se arrastra Y le habla Durante 24 horas Wey Y le pide nudes Y luego Le está rogando De que por favor Mándame una foto Por favor Por favor Según yo Ese es la tirada De la Burla Por la de la Argentina Y de que se lo pendejeó Y se lo catficheó Porque la conocía De 24 horas El pendejo Y ya Ya le andaba pidiendo nudes ¿Me entiendes? Creo que es por eso No porque fuera menor O no sé si también era menor Aparte de que combo breaker Tal vez Podría ser Porque perfectamente Este wey Se ve que Le gustan chiquitas Wey Le gustan chiquitas Y las vergas Le gustan grandes Porque cuando anda Besando morras Este Dice Dice Que cuando anda Besando morras Piensa en hombres Quien sabe Quien sabe Le popió totem Totem Hola pasamenuts Hermano quiere Invalidar Una inválida Para que no huya Me da risa Que compartes Estado con Espartaco Hasta que me acuerdo Que vivo en la misma ciudad Que el que hizo Mi bebito Ese wey no era peruano O algo así Wey Esto es una chamba Con una cámara Esto es una chamba De cine que me cueste 100 mil euros Lo que tú quieras Y lo dice en euros El ridículo idiota Y por supuesto Con un traje Porque son etapas Una vez más Como diría Dallas Review Es que como él Tiene traje Él se siente más acá No es que el traje Comunica Que eres Como diría Dallas Una autoridad Durante años Durante años Como les digo En mis principios Yo atacaba bastante A cualquiera Al russarín Yo no lo bajaba De Dejopen A los 5 segundos De video Dejopen Y ahorita dejo Que todos se corran Aproximadamente 2 minutos Corte Hago que todos Se corran En aproximadamente 2 minutos No mames Es que Este vato Hablando El Spartaco Hablando Es como el clip Este del Soaring Popeando 3 totems En caída libre ¿Sabes? Este Este clip Popeo 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 Triple Cabeo Deja de Popear Totem Cállate Un segundo Cállate Por favor Espartaco Espartaco No mames Es que No te ayudas No te ayudas A cualquiera Al russarín Yo no lo bajaba De dejopén A los 5 segundos De video Y ahorita Dejo que todos Se corran Aproximadamente 2 minutos No mames Chat Desafío Ya subió El clip De churro Popeando 4 totems En la base En la base Churro No No me digas Que murió Espera 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 Murió A la verga Está bien fuerte Perdón 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 A ver si luego Lo suben Un corte De 2 minutos Otra vez 2 minutos Otra vez Un corte De 2 minutos Necesito Que tenga una estructura Que tenga una fluidez Que lo disfruten Y por eso Me gusta En una paz En saber que estoy Haciendo las cosas bien En que mis compas Pues me apoyen Los arios Se vuelvan más rubios Más inteligentes Y que las familias Poco a poco Estén mejorando Digo Los suscriptores Van creciendo Cambio Chevy Del 2000 Por 30 totems No porque estén En desacuerdo Conmigo Verga 30 totems Eso es evidente Ya vamos a llegar A los 5000 Y se siente genial Que aunque sea poco Y pueda rascar Unos cuantos miles De pesos al mes Se siente bien Le enojan No hay cosas Unos cuantos miles De pesos al mes Verga El hermano Gana menos Del salario mínimo Es como Los comunistas Que defienden Las hambrunas Que defienden Todas esas cosas No mames Es que ese es el Es San Juan de Dios O sea si dicen Que es que yo si lo Si es San Juan de Dios Lograría Yo si lo emplearía Correctamente A mi se me hace increíble Que este wey Hemos pisado La misma tierra Que tu dices Serra Spartan Es una utopía Llegaron y me dijeron Que es una utopía Que podamos Acepto debates Y quedo Payaso Porque desaparecen Por completo Oye niño ¿Quieres un debate Para demostrar Que lo que dices Es utópico Y el marxismo Es mejor Que las chaquetas Mentales Que dices Sería interesante ¿No crees? Digo Tienes argumentos Para humillarme ¿No? No tendrías Dale Deja tus argumentos Aquí mismo Ah Y también podemos Hacer llamada Por Discord O algo así Solo avísame Con tiempo Ya que con las fechas Navideñas Y tal Mi casa está Por petarse De visita Pero si se hace Compartir la excelencia En las personas Que podamos subir El estándar de excelencia Por dinero per se Regálame cuatro popem Esto no se hace ¿Qué es eso? Esta Aquí donde está Es un mercado Del centro de la ciudad Es el mercado Más grande De Creo que de México No estoy seguro No sé Al menos el mercado Techado más grande Sí güey Es este De seguro lo has visto Salió en el video Del ate De probando comida mexicana Aquí Y de los más antiguos Así bien cabrón Y hay una estación Del tren ahí Por una razón superficial Se hace porque Es una misión de vida Porque es un deber De nosotros como hombres Incluso las mujeres Tienen una misión de vida Además de los niños Jamás Incluso las mujeres Lo dice como si fueran Perras güey Se hace Por una razón superficial Se hace porque Es una misión de vida Porque es un deber De nosotros como hombres Incluso las mujeres Tienen Es el deber De nosotros como hombres E incluso de las mujeres Ellas también Podrían llegar a hacerlo Una misión de vida Ojalá algún día Te lo encuentres En la calle Este güey Ni de pedo Sale ya a la calle Además de los niños Jamás he estado En contra de eso Y arriesgar sus vidas En los mares Helados de Canadá Con tal de perseguir Esa verdadera misión de vida O simplemente Elegir vivir Por primera vez Es que todos estos Son de estos clips Que les digo Que el güey metía Así en su video Hablando de pendejadas Porque estos comunistas Es que hay personas Que sufren hambre Si no les estoy hablando A ellos Hay personas Que no se pueden hacer ricos Ni aunque quieran Porque soy esclavo Si no les estoy hablando A ellos Porque lógicamente Ellos no me pueden escuchar Yo no les daría El mismo tipo de consejos O de pautas Así que oye Deja el tiktok Ponte a entrenar como yo Como estarán viendo en clips Y fíjense lo bonito Que yo expreso Que se siente El güey Tiene músculo de flaco Hacer la serie Número 10 De sentadillas Que son Que estoy viendo Güey Que estoy viendo Con tus cartones De huevo Bachoco Allá atrás En tu cuarto De 3x2 Son cada serie De 40 Fíjense la adrenalina La entrega Fíjense la devoción Por ese Sufrimiento Que uno elige pasar Para que el músculo Se haga más fuerte Te mire De encontrar Defectos Y eso es complicado Por mi contenido Porque yo tengo que Encontrar los defectos Exponerlos Y decirte Cómo funcionan las cosas A través de Neurociencia Esto es lo que estaba En la miniatura No Yo he visto Una miniatura así A través de método científico Llegando al tema De que Simplemente No se me puede rebatir Y este es el argumento Perfecto Es por la cámara O la ciudad es muy gris Nada Su cámara está toda Hecha mierda Y nublada Sacan como El wey de chispas Que se le ve nublosa Ahí la cámara Algo así Algo así Depende El centro de GDL Si está muy mugroso La neta Y así Es de esos centros Que son Que te fatigan De estar A menos a mi A mi De que estar en el centro Yo De plano Nomás porque paso Ahí con el carro Pero de verdad Que está muy feo Pero de resto La ciudad es muy muy bonita Muy muy bonita Estaba escuchando Elon Musk Y el El número 18 Es el número de Dios Lo que no sabes Es que así se prepara Para ir al Real Madrid Está en Silent Hill Güey El método científico Es básicamente La forma De llevar tu hipótesis Tu teoría No te quieras seguir Fe a pesar de que no sepa Mira o sea Si te fijas Justo aquí No se ve tan mugroso Pero como el wey No sabe No sabe grabar bien No sabe Usar la exposición Para que el Cielo brillante No se desenfoque Fe a pesar de que no sepas Que Así wey Todo gris Oye En lugar de decirle Tantas tonterías A la gente Que yo creí Que ya había dejado Eso en el pasado Y resulta Sabes Que no También eso se puede aprender Y también eso se puede mejorar Y puede seguir Aprendizaje ¿Por qué? Porque creo que el amor Es la respuesta también No es un Una perspectiva El vato con la mochila Por si extremista Ni mucho menos Pero si decir Creo que el buen trato Es la solución ¿De qué color es GDL? No sé wey Yo creo que GDL Si es una ciudad Como muy Neutralona No No tiene así Contaminación Como CDMX Que de verdad El cielo es gris Todo el día Y así Este Tiene días de cielo Despejado Y azul Y bonito Pero en general Como en nivel De construcción Y así Me atrevería a decir Que tiene como Colores muy Eh Muy Muy tierra ¿Me entiendes? Como café Naranja Este Sí Como tonos de café Naranjas Tal vez algo de grises Negro Blanco Cosas así ¿Sabes? Creo que Depende de la zona Que visites también Todo el centro Si es de que Full Inspiración de Arquitectura española Y francesa Y así Y Algunas partes así Como góticas Y todo el pedo Pero Pues depende De donde vayas Wey No hay croma amarillo En GDL No wey Mira si ponemos Centro de GDL Si te fijas Todo esto es así De que Full gris Wey Full gris Por la noche Tiene iluminación Y se ve muy bonito En naranja Pero toda esta parte Así es de que Gris 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 Café Cafecito Es como cafecito Deslavado Todo esto Y aquí se ve feo 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 Así de que Full naranja Café Aquí se ve Como grisecito Con el cafecito Este Negro Blanco Y así Cafecito Brillante Y todo el pedo Wey Y tiene Sus diferentes Este Tipos de estructuras Y así Ahí puedes ver La inspiración Claramente Este es el centro Full centro De GDL Este Pero luego pues también Depende de donde te vas También está Andares Andares también Tiene todos Cafezones Pero ya es de que Súper más Como Es moderno Y así Andares está muy bonito Demasiado lujo Un día en andares Demasiado lujo Andares es muy lindo También Landmark También me mama Landmark Está bien bonito Landmark está bien lindo Papá Hola Chris ¿Cómo estás? Es Nuevo León Mira Sergio Encontré El micrófono De Espartaco Él tiene este Micrófono De mil baros No lo puedo enseñar Porque es este Amazon Y se ve mi Pero es un micrófono Pero es un micrófono De mil baros Según yo Maono No es tan mala Marca Es lo que es Tranquilito Pueblo marrón Hay una plaza Que mucha gente Mama de aquí Que la verdad Si está muy bonito Midtown GDL Está bien linda Está muy muy linda Esta plaza está Damn Está tremendona Pero si te fijas Casi todas son así De que colores Cafés Negro Blanquito Y así Pueblo marrón Básicamente Pueblo marrón El diálogo es la solución Y la gente que diga ¿Sabes qué? Respartan Yo te puedo Rebatir En un debate Adelante Aquí estoy Yo te planto cara Ahora espero tu respuesta El güey que me dijo eso No me ha respondido Hasta ser empresario Durante 20 Durante 50 años Si no la pegué El de Kentucky Fried Chicken Le pegó Hasta los 66 años Einstein fue Einstein Hasta los También 60 y tantos años Entonces Si Espartaco Tú Tú vas a lograr ser Este Capitán del Real Madrid A tus 66 años Hermanito Claro que si FEMBOY Gracias por los 10 cofres Loco Gracias Ey El FEMBOY anda regalando 10 cofres Chat Reclámenlos Son cartas gratis Cartas gratis Reclamen sus cofres Güey Entonces No basta Por eso no puedes ver Que 2 más 2 es igual a 7 Hola Kiloa Es la misma Siempre es la misma Con el Diego Rosarin Sería exactamente lo mismo Yo digo Que sería lo diferente Que debata conmigo Con Greenfeet Con Agustín Laje Va a ser Agustín 51 Exactamente lo mismo Yo no tengo miedo Tengo nervios De batir con alguien Como él De oye Me la podrá aplicar O sea Realmente mi miedo es Alguien me la podrá aplicar Alguien me podrá dormir Pero cuando ya tuve una charla Yo con una persona Que se comportó Lo más despreciable En esa charla Lo que pasó Fue que La persona Está hablando de ruina La persona estaba En un estado de negación Yo le decía No venderte cosas es malo Pero él hace marketing Del comunismo O sea Es incongruente Porque luego le tiraba mierda Al ruina Unas reflexiones Mis hermanos Mis arios Que Como cuando te acaban De regalar las cartas Yo me hago porque Sigo en constante evolución Y A la verga Pendejo Sigo creyendo Que puedo ser Capitán de Real Madrid Igual que ustedes pueden ser Lo que ustedes quieran Si hacen Los sacrificios necesarios Ya todos reclamaron su cofre Esfuerzo inteligente Y todo eso Contacto Si tú quieres Que yo creo que Un apadrinado Lo podemos vencer A punta de disciplina En otras áreas Que te permita ir A España A escalar desde España En las inferiores Divisiones Y que poco a poco Vayas escalando Real Madrid 2B Castilla Real Madrid Primera División Y de Me encanta como lo dice O sea Como si neta Lo fuera a hacer O sea El vato neta Piensa o pensaba Que va a lograr eso Que eres don chingón Y los de Liga Me encambio de opinión En eso Porque es un pasivo Y jamás me verás Ni en un auto Ni en una moto Conduciendo Prefiero dejárselo A los profesionales A esos héroes Que se llaman choferes También ¿Cómo? Chingón Y los de Liga Me encambio de opinión En eso Porque es un pasivo Y jamás me verás Ni en un auto Ni en una moto Conduciendo Prefiero dejárselo A los profesionales A esos héroes Que se llaman choferes También Lo más cagando de esto No es esa pendejada Sino Que el güey Piensa que va a tener La oportunidad De comprar un auto O una moto Tal vez a 400 pagos En el Electra En el Coppel No mames Ya quisieras Tener tu propio auto Te pasaste de verga Femwe Gracias por los 5 cofres Gracias Femwe Muchas gracias Explicar ¿What? Bien Pero entonces Simplemente ¡El Popeyes! Ir evolucionando Ir mejor Jamás me verás Manejando un auto Y una moto Eso ya lo sé Espartaco Eso ya lo sé Papi Eso ya lo sé Jamás te las vas a poder Comprar en tu vida El mano Quiere traer chofer En una moto Es decir No voy a esperar A ya tener mi empresa Para ser feliz Y jamás lo van a entender Pero si ustedes Usan Todo para que Impacta todo A modo Ay Para el que preguntó Estos videos de cuando son Más o menos Por el outfit Que trae Podría decirte Que son Por el outfit Y la posición De la cámara Y las camisas Que hay atrás Te diría que son Del 2023 Es decir No voy a esperar A ya tener mi empresa Para ser feliz Y jamás lo van a entender Pero si ustedes Usan Todo para que Impacta todo A modo de El instituto Una sinergia Todos sus hábitos Si son positivos Si son óptimos Si ustedes entrenan Con toda el alma Y se deshacen Del ego Porque como Caminando por Juárez Me diría Dios padre Ryan Holiday El ego es el enemigo Que no es el mejor No importa El ego es el enemigo Que bonito cuerpo Denle una bici No es mi preferido Pero que bonito Que bonito Que bonito Que no es el mejor No importa Que bonito cuerpo ¿Qué pedo con este güey? Le mete a sus mamás A las alertas Güey Esa madre Qué güey Qué pedo Gracias Femboy Gracias güey Qué pedo Hermano 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 Le metió Animaciones No le alcanza Ni le alcanzará Jamás en su vida Va a tener un puto carro Este naco Claro que no Jamás A lo mucho Una pinche moto De la Electra De esas De 30 mil pesos Y que la saque Como a 90 meses Para que pague 200 pesitos Al día Y que pedo No estudia ese güey El estudio No es para él Lo de él Es el emprendimiento Y el trabajo De mano propia Él está hecho Para no tener un jefe Y para crear Sus propios Fuentes de ingresos No broma Eso es lo que él dice Mi preferido Pero que bonito Que bonito es lo bonito Que bonito Que bonito es lo bonito Las calles vivo Que no me muestra No me causa problemas Mostrar que vivo En Latinoamérica Tercer mundo No yo digo Que bonita es mi ciudad Lástima que esté Petada de feminismo De mucho De no Es que güey Güey Piensas que está Hiciendo algo Bien normal Algo chido Algo así De que Ah bueno Pues al menos Le está metiendo Positivo Ahí güey Y la remata Con una mamada Encuentra la forma De ligarlo De una forma Misógina De una forma De tirarle mierda A los pobres A los morenos De alguna forma Logra Denigrar a otra persona Diciendo algo bonito Güey Tener la capacidad O no Sino miedo De que la información No llegue a mí De que se me borre El cassette Como el miedo escénico ¿No? Si yo llego a debatir Con Diego Ruzarín Con Armesilla O con quien me pongas encima Con las armis Yo como siempre les diré Independientemente De que me humillen En un debate Yo a las pruebas Me remito Estoy leyendo un libro En el cual Un soldado ruso Está huyendo Del sistema ruso Porque el chico Quiere vivir en libertad Soy una persona egoísta Parece ¿De qué hablas güey? Es decir Quiero que la gente se jode Yo esté Hasta allá arriba Ganando muchísimo Muchísimo dinero Muchísimos billetes Muchísimo estatus Reconocimiento Es como que no puede Terminar una oración Sin decir algo Gay o misógino Sin decir que Prefiere a los hombres Y que todos los demás Estén Igual La cara de pedo Que trae la calle Muchísimos billetes Muchísimo estatus Reconocimiento Y demás Y que todos los demás Estén La cara de pedo Esta es la cara Que él dice Que cuando va Caminando por la calle Las mujeres Lo ven con un Semblante Con un temple Que se le quedan viendo ¿Por qué será? ¡Eh! ¡Qué pedo! ¿Por qué le echaste eso Al ojito? ¡Qué mierda! Igual Precarios Decadentes En un Yo todo foco En la calle Caminando a las 4 de la mañana No más sentidos Porque si tú Yo todo foco así Pensando que me están persiguiendo Tienes mucho dinero Y no sabes Yo cambiándome de acera Porque pensé Que me iban a saltar ¿Cómo utilizarlo? Si a ti te gobierna el placer No importa cuánto Que yo use la palabra Jodido Para cierto grupo De personas Que es el grueso De la población Sí, sí, sí Yo sé Que no son las palabras Más bonitas Pero aquí Nadie me va a dar órdenes Yo no les voy a dar órdenes Simplemente tengan esto en cuenta Ustedes no son jueces De absolutamente nada Así como yo No lo soy tampoco No puedo controlar El mundo que me rodea Solo puedo controlar Mis pensamientos ¿Qué es lo que me toma pecho Y qué es lo que no? Obviamente Sí Claro que sí Y este sujeto Se merece Todo lo que le pasa Es que se sienten Tan aludidos Y ofendidos Porque Yo todo calle en el foco Que dicen Respartan Tú dices que Yo toda marihuana Poniendo toda mi concentración En pedirle la parada Al camión Odiamos al fofo Porque es un rico Y nosotros jodidos ¿Cómo serías tú? Yo te pregunto Iniciando desde cero Recién nacido Igual que el fofo Márquez ¿Cómo crees que serías tú? ¿Cómo crees que sería yo? Yo sería idéntico Muy probablemente Es lo que Cuando defendí al fofo Y luego con el Dalas Se culió Y dijo que no es cierto Nuestra persona Nuestras acciones Nuestros pensamientos Eso es básicamente La ley de atracción Aplicada Está oliendo el piso La realidad Que rico huele el piso La realidad vaya a cambiar Deja huelo aquí A ver acá Cuántas personas Huele rico Lo acabo de trapear Cuando murieron en hambrunas Por ahí del mil Yo cuando me pongo A hacer flexiones Porque acabo de trapear El puto piso 300 Rezando La llamada crisis de fe Morí Y repeticiones De inhalar Con Bro No Tienen rezando Porque la sequía se acaba Hace Que los frutos pues Saliesen del suelo Que estas personas que se quejan del gobierno Los aliados genéricos Son los mismos Que tienen un gobierno feminista Un gobierno que no lo suprime para nada Un gobierno tiene que ser capaz Tiene que ser Y esa pose de p*** ¿Qué? Ya ni yo poso así, güey Yo sí soy p*** No mames Y esa pose de que quieres verga que, güey Estaba pensando En los compas de hierro, chat Hermano se puso Memoria muscular, güey El bro realmente quiere verga No puedo, güey Me está dando un chingo de calor, güey Lo juro, güey Ay, no No mames Este güey Se pasa de verga Es impresionante Lo largo que puedes hacer un video, güey De la sarta de mamadas Que dice este naco Tiene que ser solvente Tiene que ser... Con razón hace que se corran en dos minutos Eh, virtuoso Tiene que tener cualidades Tiene que ser estoico Y no digo que yo sea el hombre perfecto Digo... Eso, Diva Que entiende sus principios Y se trabajan una y otra vez Eh, bueno Yo soy clasista Pero no a ese nivel No discrimino por discriminar Yo soy clasista Eh, bueno Yo soy clasista Pero no a ese nivel No, no discrimino por discriminar Disrimino porque odio La mediocridad Porque yo No quiero que ustedes sean mediocres Que tú decides No, no discriminar per se Porque ellos son menos... ¡No, qué puto asco! No quiero que ustedes sean mediocres Que tú decides No, no discriminar per se Porque... ¿Por qué? Ellos son... ¿Por qué está tan mugroso? ¿Eso qué es? ¿Es una calceta? ¡No! Menos que yo no Porque quieres los mejores resultados Está bien mugroso Porque sé que es una persona envidiosa Y mediocre Una persona... ¿Es su calcita? Con los siete pecados capitales Una persona de... ¿Era su calcita? Parácitos que finalmente Están sirviendo de algo Y me están dando métricas Sé que mis cosas que digo No son políticamente correctas Sé que a veces No tendré la verdad Ni la verdad absoluta No mames, güey No mames Estaría bien verga Que alguien le haga un edit A este frame Pero que sea él Agarrando una pata Bien marrana De esas que tienen tierras Y todas morenas, güey ¿Saben cuál? No, güey Ahí sí me chingó los tótems, güey Una persona de parásitos Que finalmente están sirviendo de algo Y me están dando métricas Le mama decir palabras rimbomantes Sisco, güey Le encanta escupir la sarta De diez palabras rimbomantes Que conoce, güey Le encanta decir Perse, güey Le encanta decir Semblante Le encanta decir Osadía Le maman un chingo De palabras así, güey ¿Qué otra? ¿Qué otra? Verga, no sé, güey Pero el vato le mama Usar las mismas pinches Palabras, güey Para sonar más inteligente, güey Sé que mis cosas que digo No son políticamente correctas Sé que a veces No tendré la verdad Ni la verdad absoluta No tengo todo el tiempo Del mundo Como ustedes creen Como un puto Una máquina Es como un puto Comprenderlas y aplicarlas En los videos Ese es mi trabajo Yo no tengo todo el tiempo libre Del mundo Para ir a ver Todas las polémicas Del planeta Pero todo ello viene A través de concentrarme En las cosas Que verdaderamente Son importantes Y como esas personas Beta Seguidores En el mal sentido La palabra Porque son Mediocres Y destruyen Toda empresa O sea, que pisan Todas esas personas Que sortía esa calceta Yomi, Yomi Se conectan Resiliencia También la mama Esa palabra, güey Después de Sacar el líquido especial De sus interiores Háganle un fanar Con las patas De fuera Al espartaco No, güey No, ni le des Idaz a Crisillo, güey Ni le des No, y por favor Neta no, güey Porque sí lo haría, güey Y no quiero, güey Neta, ese sí No lo quiero ver, güey Se vuelven Más obsesivos Más dependientes Tanta corrupción Que hay tantos vagos Hay tantos mediocres En el Aunque sí sería Una puta cachetadota Para el pendejo, güey Algo así que lo sexualice Bien cabrón Pero en el sentido Que él le mama Decir que no es, güey Así de que Él en modo femboy Así estirándose, güey En el pinche En el campo así De fútbol, güey Con el temacha atrás Metiéndole la polla, güey Y el pinche Dalas Esperando así Para follárselo así, güey No, es cierto, güey No, güey No, güey Crisillo, por favor Neta no lo hagas, güey No, estoy mamando, güey Estoy mamando Por favor, no lo hagas, güey Al poder Y que le diga Te voy a dar mi líquido especial Y que el globo de texto del Espartaco Sea Ay, mi Dalasito No, mames, güey No, mames Y que el temacha atrás Le conteste diciendo Bienvenido a los compas de hierro No, mames Que los que son defendidos Protegidos Tienen contactos Con los oscuros Y todas esas personas Que son De trabajos ilícitos Y tal De ese lado oscuro De venta de cosas Esas personas Tienen mucho poder Allá adentro Y tú no Si tú no tienes El bien Y qué es el mal Qué es lo correcto Y qué es lo incorrecto Asegúrate de no hacer el mal Asegúrate de que los mandamientos De tu propia religión No, no lo hagas, Crisillo Igual no creo que Ni siquiera lo pudiese llegar a ver Porque el güey No tiene Twitter, creo Conocimiento Como si lo grabo en la calle Como si lo grabo de vagabundo El conocimiento No se va a ir de mí Porque, ay, no Es que Respartan Tiene una camiseta de Real Madrid Es incongruente O no me gusta Es increíble Yo me dedico a disfrutar la vida Veo películas Veo series Veo lo que toque Y digo Qué bonito es Es que inclusión forzada Es que lo que tú quieras Claro que estoy en contra de eso Pero mientras estoy viendo De ser mejores De entrenar De prosperar No tiene idea De lo vigoroso y fuerte Que me siento Me encanta cuando dice Esas Oh my god Después de un entrenamiento De brazos Y tomarme fotos Y acá Ay, pinche presumido No tienes cuerpo Me vale reata, güey Yo siento que Hubo como No mames Un despertar de confianza Siento que hubo un par Pobre cabrón Ridículo De aguas en mi vida Que me permitió Ya desarrollar De forma más tajante Lo voy a hacer contigo De castigo Cabrón Si me ponen un puto Rule con Espatáculo Bloqueo Esa confianza Esperar, ¿no? Y no nos vayamos A los éxitos Más grandes del mundo Como Elon Musk O Facebook O todo eso Para empezar Elon Musk Tuvo fallas De más Un mayor reconocimiento No, güey No me digas Que me quedita En su celular Miento De las oportunidades Porque ahí es donde Están los negocios Lo decía el gran Ya De lo que está alrededor Así me siento Que me estoy quitando Mucha basura Mucha porquería Puse en práctica Sus consejos Y estoy maravillado En primera instancia Porque la solución Sí resultó ser Lo que La solución Resultó ser Nada menos Que el conocido Ultra instinto El mig ¿Qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? O bien La zona de flujo Como gusten con Realmente Todo eso era mente No ¿Qué es esto, güey? ¡Bro! ¡No quería ver esto! ¡Esta puta toma De tu axila peluda! Retorciéndote Como renacuajo En el suelo Encima de tu toalla Toda mequiada Totie popen, güey Realmente sí resultó La costilla, güey ¿Cómo se le hace la costilla Así para afuera De flaco, güey? No mames, güey Resultó Que el problema Era la actitud La perspectiva Los ojos La interpretación Con la que yo veo De que yo no me diese cuenta De No mames ¿Cuántos totems traes? Está más gordo mi gato Mis propios problemas A mí eso Bro, ¿cómo no te da asco Poner la cara En esa puta toalla Mudrosa, güey? Claro que me rompió Ya no, no más Tiene tu mequiada, güey También tiene tu puto Sudor asqueroso En el que te acabas De sentar A retorcerte Como Nisticuil ahí, güey La cabeza me rompió Los esquemas Dije, ¿cómo es que una persona Que no me Hermano, está nadando En el aire, güey? Conocía De llegar a Real Madrid De que creo Conten Este es el semblante Que las mujeres venchan En la calle De masculinidad Y todo esto Ustedes saben Que yo no soy Un alfa A mí mi cuerpo Me dice Tú necesitas Romperme En mil pedazos Se lo tomo Muy literal ¿Cuál es el problema? Que la sobreconvivencia Ya le hizo decir A mi cuerpo Ideal al Espartaco ¿Sobreconvivencia De qué? Güey, los bracitos No mames Ya ni yo tengo Los bracitos así, güey Que yo escribo En mis novelas Yo lo veía Y se siente tan lejos Ese carnal Se sentía como Yo estoy aquí El yo al que no le sale nada Por más que se esfuerce Que no puede fluir Que tiene una responsabilidad En un mundo post-apocalíptico De sacar a un grupo De sobrevivientes adelante ¿De qué está hablando, güey? Su chaqueta mental Que él mató su niñez ¿Cómo le da pena Que pase la señora, güey? ¿Cómo se hace pendejo De qué está pasando La señora y güey? Se pone bien incómodo, güey El pobrevivientes adelante Que él no eligió Esa responsabilidad Que él La señora Mató su niñez Él mató su niño interior ¿Cómo se pone Enfrente de la cámara Para que no vea Que está haciendo el ridículo, güey? Y luego Mientras dice Su chaqueta mental, güey De que se imagina Él mismo siendo El héroe del mundo Post-apocalíptico Que tiene La obligación De salvar a las personas Bro, no se puede salvar A sí mismo Y está pensando En salvar a la humanidad De ir al en un mundo Post-apocalíptico De sacar a un grupo De sobrevivientes adelante Que él No eligió Esa responsabilidad Que él Mató su niñez Él mató Su niño interior Prácticamente Desde la adolescencia Pasó ese apocalipsis Tenía que salir adelante No mames No mames Neta Qué pedo, güey Arurían Gracias No, arurían Gracias Porque van a llegar Ustedes también Este es el semblante Que todas las mujeres Se le quedan viendo Chat ¿Recuerdan el señor Que les dije Que nomás Hermano parece Frozono de Perú, güey? Se compraba sus panecitos Y se murió Bien rico, bien rico Pero que jamás Bro, trae el corte Del de las recargas, güey Oh my god, güey Bro, hecha esa riqueza No quiero que eso Nos pase a nosotros Entonces Dense su 10% de lujitos Son 7000 acá Son 700 en lujitos Son 30 Hermano, se puso La fedora de la mamá, güey 35 dólares Con esos 35 dólares Me hago con el libro Y poco más, la verdad Tienen que saber El frame del meme De las travestis Travestis de clago Volca Repar No mames No mames Ah, no mames En chat Güey Tengo que aprovechar Recomendarles Este puto anime, güey Me cayó muy bien Google Sí, güey Google Y además siento que Google Es el más tatuable, güey Es el más tatuable Siento que los otros Son medio difíciles de tatuar Porque están medio Genericones Google me la pela Puede que funciono Que puede que no Pero tienen que confiar En el universo No digo que funcione No digo que no Solo digo que me hace Sentir más pleno Me hace sentir más confiado Y creo que sí El universo hace cosas No, no es tu bleach Pero yo simplemente Hago mi trabajo Agradezco Y confío Y a través de ello Pueden lograrse Mayores cosas Porque tu mente Para empezar Ya tiene más energía Más enfoque Entonces ¿Por qué no simplemente Confiar en los dioses? Creerte bendecido Y con el paso del tiempo Con tu esfuerzo Tu excelencia Tu innovación continua Mírate bleach El último arco está genial Sí, real Bleach está bueno Sí suena como Un tipo de anime Que me vería Es que yo sí soy Más de shonen Y así de como Cosas así como Con acción Y todo el pedo Pues mis Mis pinches tops Están ahí Naruto y Hunter x Hunter Son eso Death Note También tiene bastante acción Aunque sea más Como un anime De drama Y de intriga Este Pero To Your Eternity Este que les acabo De recomendar Está muy bueno Igual este Este Es más un anime Como De drama Y un poco más sentimental Pero Igual tiene sus Sus partes de Shonen Y peleas Y Y es Es Está muy interesante Como El concepto Con el que Protagonizan Al personaje principal Este Como que su Habilidad Es muy Muy Como Única Güey Sabes No es como Que tiene un Rasengan Y Hace clones Y sabes Así como Naruto Que pues también está chido Sino que es como Que su habilidad Es como muy Particularmente Especial E interesante E intrigante Y está chido Ver como se desarrolla A lo largo de toda la historia Que toda la historia Es como Eso Drama Sentimental Y así Y vas viendo Como desarrolla Su parte De Eso Del poder Que tiene Y así Está muy chido Eso me mama El héroe Que construye Su desarrollo Por el mismo Y creo que El que me lo Recomendó O sea Andy Entendió Perfectamente Cuando dije Que eso Me había gustado De Naruto Y de Otros Animes Y así Mírate El vaginón Mejor ve One Piece Me han dicho Pero no tengo La paciencia Para ver algo Tan largo Ya hoy en día La verdad Dicen que El glitch Está bueno Que es casi Igual de largo Que Naruto No Puta Madre Solo que La mitad De glitch Es relleno Pues podría Echarle un ojo Sin el relleno Maybe ¿Recomiendan Ver Hunter x Hunter? Si wey 100% 100% 100% ¿Ya viste La última De Boku no Hero? No wey Nunca lo reanudé Wey Mejor un Yojitos No me gusta Te recomendaría Más Pero la neta De eso Si no creo Que te gusten Tanto Si te mamaste Con esa recomendación Wey Me voy a acordar Toda la puta vida De que fuiste tú El que me hizo verlo Hijo de tu perra Mierda Wey Has visto Lane No pero si lo tengo anotado Nah bleach Son como 400 caps Ah no es tanto No es tanto wey Podrías verte El de que harías Con mi verga De que hablas wey Dejar que los dioses Te den los resultados Que tanto pides Simplemente Cede Cede Cep Simplemente Cep Uno con el universo No hay emoción No hay estrés Simplemente Eres uno con el universo Simplemente Yo soy el universo Y el universo es para Bueno La boinita Algo así Estoy en el desayuno Así que Casi Casi yendo a la venta Pero casi en el transporte Aún si no tengo los Diez mil en la mano Que esa es mi meta Diez mil en Tipee Gracias En la mano Y aparte tener otros Cinco Vamos a decir Dogmas Casi en el transporte Aún si no tengo los Diez mil en la mano Que esa es mi meta Diez mil en la mano Hermano Su meta es tener Diez mil en la mano Hermano Jamás ha juntado Diez mil pesos Y aparte tener otros Cinco Forma de decir Dogmas Y aparte El universo Me da la razón Sobre los cuales Ignoras El relleno de Bleach Es bueno Menos el puto arco De los Bound Me están picando Quiero ver Tal vez A ver Bleach Pues también El relleno de El relleno de Naruto Es bueno bastante También ¿Por qué te llamaste a Kik? Tengo un contrato En Kik Pero igual hago streams También todos los días En la morada O sea hago un rato En la morada Y luego me voy a Kik El Terminator Saludame o te denuncio Hola Tubi ¿Sabes un poco La biología O simplemente no conoces La biología A términos completos Y profundos Y tú Sergio ¿Cuánto has hecho? Si ahorita Que estamos a Lunes Ya llevamos Siete mil Pesos Brutos Casi Nueve mil Pesos Netos ¿A cuánto Crees que lleguemos Al sábado? ¿A cuánto? Fundos de la mujer Y yo paso Simplemente paso De ver a la mujer De evitarlo Para las siguientes generaciones Trato Ayer se apagó el stream chat Se cayó la conexión Pero ellos La máxima contestación Que te van a dar Es eso Pero si volví Si volví Has tenido tantas mujeres Como yo Tú no te has casado Con una mujer Psicopé Eh, a ti no te han Psicopé 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 Has tenido tantas mujeres Como yo Tú no te has casado Con una mujer Psicopé Psicopé ¿A qué se refiere? Psicopé 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 ¿A qué se refiere, güey? Tú no has tenido Tantas mujeres Como yo Tú no te has casado Con una mujer Psicopé Eh, a ti Si no te han Lentado Vío A ti sí Lentado Vío Eh, no Pero una amiga De la prima Sí Ya te imaginarás Ellos para sufrir Estrés O entender Lo que es el estrés Gandhi sufriría O bueno Yo sufriría La millonésima De lo que Gandhi Está sufrir La toma de él Ahí como idiota Estaba sufriendo En sus tiempos Pero por ¿Querrá haber dicho psicópata? Que él estaba haciendo Una empresa Y él quería liberar Un pueblo Decirte Este soy yo No soy perfecto ¿Qué es eso, güey? Es que él solito Se humilla No soy el mejor aún Pero es que lo seré No mames Cada patada Me popea un tótem, güey No soy perfecto No soy el mejor aún Pero es que lo seré Y no pienso quedarme Como si fuese La película De Elysium Que la trama Es básicamente El 99% De Elysium God, güey La población Se quedan jodidos En un planeta Decadente Es la de Tom Cruise, ¿no? Es muy buena, güey El 1% Los empresarios Los hechitosos Los alfa Los líderes Esos sí son gameplays No como el del Subway Surfers Sí Así está editado Así está editado Literal Estos clips de él Lo que estamos viendo Es como él Lo ponía en su video Los que crean innovaciones Los que crean Todo lo que estamos viendo A mi alrededor Y a tu alrededor Esos se van a Elysium Se van a unas Tantos hombres petardos Estoy a punto de hacer Una entre ¡Ya! Reacción a una entrevista De Casa Verde Donde hablaremos De esos temas De hombres muy grandes En edad Y que son unos palitos Y que andan ahí Siendo L Que tengas Ese es el muro Siendo L Así que Yo cuando veo Death Note Como para las mujeres Ser tapu Hoy ¡A la verga! Sin importar la edad Ese es el muro Y de ese no te escapas Porque nos importa el pasado Y a las mujeres Claro, les importa el pasado Porque ni a los 80 Vas a sobresalir Con esa mentalidad Todo esto es actitud Lo estoy viendo En los libros Que estoy estudiando La disciplina es el destino Los siete Habitos de la gente Todo ridículo Altamente frente a la vida Si tú sigues Viendo enemigos allá afuera En lugar de Sergio haciendo squats Buscar Mames Es decir y reconocer Que nuestro enemigo Está acá adentro Y la pelea Como dije en uno de los memes ¿Qué opinas de la pobre mamá De Spartaco 18? Pobre mujer Desde la pestaña comunidad Vengan conmigo Vengan conmigo O simplemente Abran los ojos Porque esto es parte del juego Greenfeet tenía razón Tardé en verlo Pero desde el principio Yo ya le he dado Millones de años Antes de Mesopotamia ¿Qué haces güey? Neta no te quiero ver Güey Nadie te quiere ver Bien La unión entre el hombre Y la mujer Era lo que nos hacía Sobre ello Ay güey Primera venta Yo en IRL güey Yo en IRL chat Yo el más ario güey Yo blanco privilegiado güey Yo tengo pelos rubios En la mano Nací siendo pelirrojo Yo cuando La gente jodida Yo cuando Se me quedan viendo Con el semblante Que tengo en la calle ¿Por qué será? Oh my god Sergio Chunli Haciendo squads De espaldas Buscar Dato recordatorio Espartaco18 Le dijo promiscua A una morra de 13 Correcto Primera venta Concretada Esta vez no hubo Complicaciones Todo fue perfecto Vamos por otra Probablemente Todo vaya a salir bien Y hoy haya Bastantes Bastantes ventas Esperemos que sí Si no ya saben ¿Qué vende? ¿Ventas de qué? Yo digo Jedi Puro disfrutar El proceso Y ahora pues A volver al cuartel Porque ya se generó Otra venta de repente Y me interesa ¿Verdad? Que agusticidad Es cuando te salen Las cosas bien Que agusticidad Ni le aplaudan Y cuando eres resiliente Cuando no te Vende vive 100 Salen bien Resiliente Le mama esa puta palabra Ya es cuestión de esperar Todas las cosas van bien Disculpen si soy tan redundante Pero es que me encanta esto Me encanta estar en esto Y saber que las cosas Están saliendo bien Me encanta como no puede Dirigir la mirada A la cámara Porque está Está preocupadísimo De que alguien lo vea Hacer el ridículo En la calle Ni se concreta Cuestión Yo dije Guau O sea Si se da Me latería Código Jedi Estaría muy bien Forjar una alianza Porque a fin de cuentas Además no tiene ni idea De lo bien que se siente Llegar bien Con el cliente Concretar la venta Y decirle al cliente Si este producto Te presenta una falla Vende celulares En Marketplace ¿Es neta? Está bien feo El güey Así es Vengo contigo Apoyarte personalmente Pero acuérdate Que las mujeres Se le quedan viendo En la calle ¿Por qué será? No importa Si cuesta algo de dinero Chat Neta quiero ese clip ¿Alguien tiene el clip De Espartaco Diciendo eso? Espartaco 18 No No sale Güey No sale nada Güey No sale nada Güey Chingada Güey Alguien lo tendrá Güey Lo que importa Es la reputación Hacer bien El Sam Debería de subir Todos los pinches clips Que tiene guardados Güey En este mundo Ser resilientes Y esa resiliencia Siempre se corresponde Siempre se recompensa Los dioses tienen un preferido Mis negros Y ese soy yo Y creo que ustedes También lo pueden ser Pero tienen que sacrificar Durante años Como siempre se ha dicho Para ser empresarios Para ser los mejores Se tienen que someter Humillaciones A decir No hay pedo Hermano Hermano piensa Que tengo que trabajar Durante años Para ser igual De miserable Que él Güey Bro vende Celulares Güey Y se mueve En transporte público Para ir a dejar Los pinches celulares A los que les gana Probablemente 300 pesos Güey Para después Decir que come Con esos 300 pesos Por una semana Comiendo dos veces Al día Comida repetitiva Güey Y que jamás Va a tener un carro O una moto Porque prefiere Dejarle eso A los choferes Cuando la realidad Es que jamás En su puta vida Va a poder comprar uno Güey Y todavía dice Que los dioses Le sonríen Y que para llegar A ser como él Vamos a tener Que echarle Un montón de años No mames Güey Me arrodillo Me someto Pero lo voy a lograr 2000 Pero si llega el caso Y me quedo en 6000 8 2000 Yo diré Hombre En ventas Un mentor Yo diré Hombre Dale pinco Pero si llega el caso Y me quedo en 6000 8000 Yo diré Hombre En ventas Un mentor Bastante letrado En el mundo De los negocios Él me llevó Básicamente Como si fuera La misión Del GT San Andrés Clásica Me arrodillo Me someto Dijo Entonces Vamos a Freddy's No haré Spoilers Obviamente Mientras estuve Esperando Edité Y programé Dos videos Para el canal El tiempo No se pierde Para los empresarios Alemanes Alfa Top Pero la verdad Si les tengo que ser honestos Hermano se cree Empresario Alemán Alfa Top Si me sentí Me sentí como Que gasto Tan más tonto Hice Pero hay que saber Güey Que cine es este Güey Que cine es este Está tan precario Que ni lo conozco ¿Cuál es? Ponme en donde quieras Y con el celular Más madreado Que quieras Pero el trabajo Estará hecho Sí o sí Y mejor que nadie ¿Qué tanto? Porque los lujos No pueden excederse Del 10% El 10% De inversiones 10% De lujos 10% Tienes que ser Muy estricto Con estos aspectos Porque Si no puedes caer en esto También puedes caer En una extrema disciplina Porque hay muchos que dicen Bruce se graba así En la calle Güey Con el Mario Bruce Barriendo Oh my god De hecho Sergio Es el favorito de Dios Porque le dio una cara De morra Cuerpo de morra Y voz de macho Solo para que se vista De Chun-Li No había necesidad De popearme Totem Tan feo Güey Ya los tienes ahí sufriendo No pudo encontrar Una fuente más culera Ahí dices en Népolis Sí pero o sea ¿Cuál? Es el de Plaza Alameda No mames Que naco Porque no saben vender Porque O simplemente les gusta No tengo nada en contra de ellos No me refiero a eso Yo me pregunto ¿Cuál es la...? Al menos el Mario Bros Tiene trabajo True Y el Mario Bros Gana más que él Expertise de cada persona Se basa sencillamente En el trato Si yo tengo regalitos Como ese Y otros Que no En esta parte de la ciudad Deja grabo Porque se siente increíble Mi teléfono Va a sacar más provecho Y más dividendos Que nadie Sí ¿De qué está hablando? R-Sparta No mames Increíble Increíble Impresionante Impresionante Promiscua Mi kit especial No mames No mames R-P-R-0 Guácala Jamás En la vida Un és No mames No mames No mames Gracias.